Para descubrir parte del acervo artístico de Catedral, hoy pasaremos por la zona externa del coro, donde se ve una de las caras de los órganos monumentales, para llegar al espacio de las puertas laterales. Ahí se encuentran cuatro grandes medallones pintados por Miguel Cabrera en 1767, de aproximadamente cuatro metros de altura por tres de ancho. Pertenecieron a la iglesia de San Francisco el Grande en la actual calle de Madero, y durante la reforma fueron trasladados a la Academia de San Carlos. Allí se conservaron hasta que, por un intercambio entre las dos instituciones, otra pintura, llegaron a la Catedral. Se trata de cuatro composiciones inspiradas en la letanía lauretana. A los lados de la Puerta Oriente están los dedicados a la Reina de los Apóstoles y a la Reina de los Ángeles. En el dedicado a María como Reina de los Ángeles, ella aparece sentada entre nubes, sosteniendo al niño Jesús y con un cetro en la mano. Un listón a sus pies tiene el título Reina de los Ángeles. Le acompañan los nueve coros angélicos. A su izquierda, los serafines con un corazón inflamado, los querubines con un estandarte y los tronos con una corona imperial. A su derecha, las dominaciones le ofrecen otra corona. Las virtudes, con un estandarte símbolo de fuerza y las potestades con un libro símbolo de conocimiento. En la parte baja están los principados con casco militar, los arcángeles representados por San Miguel y los ángeles bajo la figura del ángel de la guarda, recordando su misión de proteger y guiar. Gracias por ver el video. En el dedicado a María como Reina de los Apóstoles, aparece ella entre nubes con el niño Jesús, acompañada de ángeles que sostienen un listón con el título Reina de los Apóstoles. Uno de los ángeles le ofrece una corona sobre un cojín. Los doce apóstoles aparecen con los atributos que los distinguen, como cabeza del grupo, al centro, San Pedro con las llaves. Junto a él, las tres Marías, María Magdalena, María Cleofás y María Salomé. Además de Pedro, se puede identificar en un extremo a San Pablo por la espada y la túnica verde. A Santiago junto a Pedro por la capa, el bastón y la concha de peregrino. A San Juan por su apariencia juvenil y los colores verde y rojo. Y a Tomás, porque fue quien se postró ante Cristo después de haber dudado de su resurrección. En el extremo derecho, se añaden al grupo dos personajes con un libro. Son los evangelistas Lucas y Marcos que no fueron apóstoles. La intención del medallón es mostrar a María como madre de la iglesia naciente. En uno de los lados de la entrada poniente, está el medallón dedicado a la Virgen como reina de los mártires. Sobre él, destaca la cruz del martirio. En el centro, María sostiene el cuerpo de su hijo sacrificado que ha sido bajado de la cruz en la composición conocida como la piedad. A los pies de Jesús se encuentran elementos de la pasión como la jarra y la palangana que usó Poncio Pilato para lavarse las manos y sobre ella, los clavos y la corona de espinas. Bajo ella, el letrero Inri, que sintetiza la frase Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Un ángel muestra la llaga del Salvador a los mártires Esteban y Felipe, el primer mártir universal con atuendo rojo y el primer mártir mexicano que carga su cruz porque fue crucificado en Japón. En el otro extremo, con una rueda con cuchillas, instrumento de su martirio, está Santa Catalina de Alejandría, patrona de filósofos y universidades. A su espalda, Santa Úrsula con seis compañeras mártires. El medallón de enfrente está dedicado a la Virgen María como reina de los patriarcas. Ella aparece entre nubes sobre un listón con el título Reina de los Patriarcas. En la parte baja, al centro, el patriarca Abraham y su hijo Isaac arrodillado, con la leña para el sacrificio. A su derecha, como fundadores espirituales de los carmelitas, el profeta Elías con una espada de fuego y detrás de él su discípulo Eliseo. Le siguen otros fundadores. De blanco, San Bernardo sosteniendo la cruz, porque, aunque no fue fundador, dio mucho impulso a su orden. Detrás de él, San Francisco de Paula con capucha. San Francisco de Asís. Santo Domingo de Guzmán con unas florecillas que aluden a las oraciones del rosario. Y en el extremo, San Agustín. A la izquierda, Moisés con las tablas de la ley, base de cualquier regla religiosa. Frente a él, de negro, San Juan de Dios con una granada en la mano. También de negro, atrás de él, San Ignacio de Loyola con el libro de la regla. Y a espaldas de San Ignacio, a ambos lados, de blanco y con grilletes en la mano, San Raimundo de Peñafort. Y de negro, San Pedro Nolasco, fundadores de los Mercedarios. En el extremo, San Felipe Neri. De esta manera, sin palabras, pero a través del arte, la oración en este recinto alaba a María como Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros. Reina de los Ángeles